Vamos a iniciar la transmisión Vamos a iniciar la transmisión De Pokémon Arceus A ver, acá vamos a cambiar el juego y vamos a poner Pokémon Leyendas Arceus Ahí está Muy bien, acá vamos a buscar Pokémon GIF Vamos a buscar algún GIF de Pokémon Vámonos para acá, vamos a poner a A este Pokémon Vamos a darle acá en guardar imagen como Y espero a que cargue Esperando Ahí está Pokémon Arceus Ahí está Nos vamos a escritorio, le damos en guardar Nos vamos acá a Twitch Para poder ver que show Ay, me van a estornudar Vamos a buscar acá mi canal Ahí está Muy bien, vamos a darle en control C Voy a compartir en Facebook Vamos a poner acá Ya estamos en vivo y en directo Continuando con Hashtag Pokémon Arceus Pegamos Pegamos el link Pegamos el emoji Si es que me aparece rápido Acá está escritorio Bajamos, bajamos Bajamos, bajamos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Pokémon Arceus Le damos en publicar Y esperamos a que se publique Claro que sí No he hecho mi día de hoy No he hecho hoy mi clase de dolingo La verdad es que ni me acuerdo Según yo sí Pero creo que no Vamos a poner acá Ya estamos en vivo y en directo Continuando con Pokémon Arceus Pegamos el link Pegamos la imagen Para, 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 pa, pam Para, para, pa, pam Para, 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 pam Ahí está Tuitear Tuitear, tuitear, tuitear Tuitear Listo Ya nada más me falta En YouTube Yo, 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 yo Ya casi llegamos a los 600 seguidores en Twitch Eso está súper genial Muy bien Vamos a cambiar de cuenta Para, 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 crear post Y ponemos Y ponemos Ya estamos en vivo y en directo Continuando con Pokémon Arceus Pegamos el link Vamos a poner la imagen Pa, para, 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 pam Pa, para, pam Pam, pa, pam Le damos en postear Esperamos a que se postee Ahí está Y listo Creo que ya compartí en todos lados Así es que creo que ya podemos iniciar A ver, espérenme Espérenme, espérenme, espérenme Takayopin Ay, no hay nada Pa, para, pam Pa, para, pam Pam, pam Pam, pam, pam Muy bien Pues creo que ya estamos Ya estamos Ya nada más voy a esperar unos minutitos Para Para, 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 para Para que llegue la La gente Y ya continuamos Por lo mientras voy a ir iniciando el juego Para que esté en el menú En teoría todo ya está Ya todo está Je, je, je Pap, para, pam Uy, ya nos acercamos a la parte final Yo creo, eh Del Pokémon Arceus Miedito me da lo que vaya a pasar A partir de este momento Pero ya lo veremos Ya veremos qué es lo que sucede Ahorita nos quedamos En que Tenía que ir a unas islas Muy peculiares Muy peligrosas Y Pues yo creo que va a estar muy complicado Je, je Porque Tengo que Pelear contra Pokémon muy fuertes No sé si vaya a estar Inku Si está Inku Pues ya voy a tener ahí un Un apoyo Porque la vez pasada Me acuerdo que me quedé En que mis Pokémon Están más muertos Que nada Je, je Solo espero Que me toque un Pokémon Que Cuyo tipo pueda Pueda hacerle frente Y no me mate Creo que tenía Revivir Entonces Yo creo que si puedo Antes de entrar a la A la cueva Voy a usar mis Revivir Y mis pociones Porque si no Creo que voy a estar En un gran problema Pero bueno Ya veremos Qué pasa Y bueno No sé No sé Yo pensé que en directo Pasado Ya iba a terminar El juego Pero Por lo que veo No Por lo que veo Aún no lo finalizo Aún me queda Un Un camino Un último camino Aunque la semana pasada Yo siento que le avancé Bastante Porque vencía El Pokémon Avaluke Que era el Pokémon El último Pokémon De los grandotes De los que se alocaban Y después de eso Pasé un poquito De la historia De que me Me echaban El cielo Se ponía rojo Y Y me decían Pues ve a unas cuevas Y limpia tu nombre A tres cuevas Y logré todavía Vencer una de las cuevas Entonces yo creo Que tengo Yo creo que tengo Chance de De avanzar Bastante No sé si acabar El juego hoy Lo veo complicado A lo mejor Entre este y otro Directo Depende Depende cuánto le quede No sé cuánto le quede Al juego Pero yo siento Que ya no le debe De quedar mucho Uy Dejen conecto La compu Porque ya una vez Me pasó Que estaba en vivo Y valió borro Y luego cuando estoy Transmitiendo Pasa más seguido Ya tiene 67 De pila No quiero que se me peta A ver Ahí está Ya está conectada Excelente Conectada Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Ya casi Ya casi iniciamos Ya casi iniciamos Bueno en lo que pasa El minuto que queda Vamos a hacer mi clase De duolingo Que creo que hoy No la he hecho Yo pensé que si La había hecho Pero no Black 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 or blue Negro o azul Pants Pantalones Wine Wine Vino Has Has How much is this hand? ¿Cuánto cuesta Este sombrero? How much is How much is this Black shirt? Eso How much is This shirt? $4 Excuse me How much is This blue hat? So Los pantalones Azules Son bonitos The pants Are nice Nice Negro Black Tres 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 Carrocar Pequeños Mall Sillas Oh The blue pants Are nice Two Pants Are Night Two Ahí está Iniciamos con esto A ver que se escuece El día de hoy Ay Dios mío Qué nervios Qué miedo Ah Justo nos quedamos aquí Mira Sí verdad Tengo a dos Pokémon muertos Y ya no tengo revivir Genial Lo que me faltaba Ay Dios mío Esto no pinta bien No tengo algo que me reviva Por favor Cura heridas Si restaura No Revive No hay algo que reviva Restablece Bola No sé qué Mis dios instrumentos Algo que reviva Por favor No tengo nada que reviva No puedo crear un revivir No puedo No puede ser No te la creo Pues nada Voy a morir Hola Ani Hidratarse Ah deja voy por un vaso de agua En lo que veo Cómo voy a morir Porque no tengo Cómo vivir Tien No Tien 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 Ok, traje agua Entonces aquí tengo agua Vamos a ver Vaso de agua, ahí está Antes de morir vamos a hidratarnos Que seguro que no muero porque Seguro me ponen otro Pokémon Muy complicado Como el anterior que era un dragón bien raro Ahí está Ahora sí A hidratarme Ahí está, vamos Ya llegué Tengo entendido que el agua agudeza Contiene agua dulce Así como agua proveniente del mar Nadie sabe si esa mezcla Se debe a la naturaleza del terreno O a la influencia de algún Pokémon Su protector es un Pokémon llamado Upsie Cuando éste emprendió el vuelo Las personas adquirieron la sabiduría necesaria Para resolver los problemas de la vida O eso dicen los mitos, vaya Tu móvil Arceus está reaccionando Ábrete Sésamo Ahí está Como se quedan los tipos con cara de What the fuck Mira que es peculiar este artefacto Hace tan solo un momento No había ninguna cueva ahí ¿Qué Pokémon creéis que nos estará esperando en su interior? Seguro que el Pokémon del lago tiene a otros protegiéndolo Toda precaución es poca Ay Dios mío Adéntrate en la caverna que ha aparecido en el lago ¿Qué Pokémon creéis que nos estará esperando en su interior? Seguro que el Pokémon del lago tiene a otros protegiéndolo Pues ya vamos de una vez pues Porque me está atacando un salvaje aquí afuera Ah, me voy a petatear Este sitio me pone los pelos de punta No sé qué tiene que pasar Pero que pase ya ¿Qué es esa cosa? El Pokémon que se yergue ante ti Radia una aura abrumadora ¡Maldizorro! No sé qué tipo es No puede ser ¿Es un maldizorro? Lucha contra el Pokémon que Ay, no puede ser No sé qué tipo sea Pero yo creo que va a dejar a Inko al final Porque si no Se ve como tipo No sé Tengo miedo Nombre sea de Dios ¿Qué es esa cosa? ¡Ark! ¡Ark! ¡Adelante, Rolón! Zoroark El Zoroark Alfa No sé qué Al arido Y me ataca primero La ofensiva me la reduce Claro No, ya no tengo a Bocajarro Giga Impacto Dale con Giga Impacto A ver cuánto le quitas Dale algo, dale algo ¿Cómo que no lo afecta? No puede ser Estamos acabados Ay, no puede ser Rolón ¿Cómo no lo afectas? Nos va a matar Dale con No, respiro Me cura la vida No Pues cúrate Cúrate, güey Cúrate, súbete toda la vida Bueno, no me subió toda la vida Pero me da chance Y encima me hace un golpe crítico No Ya me mató Ay, no puede ser Ay, no puede ser Solo me quedan tres Pokémon Y estamos en la caca absoluta Porque No tengo ni la más remota idea De qué tipo es ese Pokémon Estoy perdido Y no le he quitado Nada de vida Nada de vida Así es que lo único que tengo que hacer Es darle con el ataque Que crea más fuerte Se ve como siniestro Así es que no le voy a hacer Un ataque siniestro Dale, dale Quítale buena vida Por favor Ah, buena, buena Esa fue buena No, estilo rápido Bueno, estilo rápido Ay, garra umbría Ay, hijo de su Mouser Maquinación Doble ataque ¿Qué es maquinación? ¿Qué es maquinación? Se subió la ofensiva El ataque Ok, eso no es bueno Pero yo creo que con otra Aquacola ya lo matamos Así es que dale Dale, dale, dale Dale con Aquacola Y mata a ese Zoroak Muérete Zoroak Gracias Wisp Gracias Wisp Eres grande Ay, no sé qué tipo era Zoroak Pero Pero lo vencimos Que es lo importante Así es que no estuvo nada Pero que nada mal Ay, Dios mío Los Maldizorros Son Pokémon cargados De rencor Según las historias Que me contaban Cuando era pequeña Sientes una extraña presencia Ahí viene la segunda prueba Ux Supera la prueba de Uxie El Pokémon que habita En la caverna del lago Agudeza Vamos pues Debo poner a prueba Tu sabiduría Acércate Combi Subat Unown Magneton Dusclops Con cuántos ojos cuenta cada uno Enumera tus respuestas Te atreves a resolver el acertijo ¿Me lo repites? Combi ¿Quién es Combi? Es la abeja Subat Unown Magneton Dusclops ¿Y yo qué vas a ver? ¿Cuántos ojos tiene Combi? ¿Cuántos ojos tiene Combi? ¿Cuántos ojos tiene Combi? ¿Cuántos ojos tiene Combi? Combi tiene seis ojos Luego sigue Subat Subat no tiene ojos Cero Unown Uno, ¿no? Magneton Son tres Y Dusclops Es el fantasma Ese No, nada más tiene uno Ok, va Seis Ah, gracias Annie Gracias Si se logró ¡UXI! Te entrego Una Parte De Mi Espíritu Para Que Vuelvas A Unir Este Mundo Que hubiera pasado Si lo hubiera hecho mal Tengo que volver a pelear Contra el Pokémon No el Alpha Has obtenido una garra De UXI ¿Qué no sabías De Pokémon? No, ¿qué no sabías De Pokémon? Pues más o menos El único que no sabía Era Combi Pero le tuve que Lo investigué En Google Prueba de que Ha superado El desafío Impuesto Por UXI El ser De la sabiduría Que habita En el lago A agudeza Necesario Para forjar La cadena roja Ahí está Ahí está Ah Bueno A por el último Por cierto ¿Ya jugaste El El nuevo Pokémon Annie? ¿O todavía no? Nos falta uno más Uno más Y lo tenemos Espero pueda curar antes Porque estoy Muchísimo mal Chica Totora Ha ido todo bien ¿Verdad? He estado pensando En que es algo extraño Que estos Pokémon No nos entreguen La cadena roja Directamente ¿No crees? Me llega mañana Oh Qué genial Annie ¿No será todo esto Una prueba Para asegurarse De que quien la busca Es una buena persona? Creo que tienes razón No sabemos Qué podría ocurrir Si cayese En manos equivocadas ¿De qué le serviría Un instrumento Así a alguien Con malas intenciones? Quién sabe Es posible Que sirva Para algo más Que para restaurar Este mundo Estos extraños Sucesos La cadena roja No hacemos más Más que toparnos Con misterios Tras misterio Tenemos que seguir Adelante Para resolverlos Efectivamente Pero por ahora Deberíamos volver A la morada De Metis Vamos Necesito curar Por favor Vamos Pues Tenemos muchas cosas Que preguntarle Eso Eso Vámonos Vámonos Vamos 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 La garra de Uxy Desprende cierta calidez Me pregunto Si alguien más Habrá logrado Completar las pruebas De los tres lagos Le agradecería Que fuéramos Directos al grano La situación En Villa Jubileo No pinta nada bien Dime ¿Qué te hace pensar eso? Se ha avistado La silueta De un Pokémon En el interior De la fisura Espacio temporal El general Sorbus Ha fundado Una nueva división De exterminio Como medida Preventiva En caso De que la investigación Se tuerza O eso Me ha dicho Alguien Que pertenece A la compañía Gingo Lo dices Como si Tú mismo No fueras Uno de los Mercaderes De dicha compañía ¿Y si? ¿Y si Ese Pokémon Desconocido Lograra cruzar La fisura Hasta nuestro mundo? ¿Qué sería De todos nosotros Llegado el caso? No permitas Que la inmensidad De estas tierras Te eche atrás Chica Totora Vayamos a buscar El último material Ese es el espíritu Algo me dice Que estáis a punto De hacer historia Si me lo permitís Me gustaría Acompañaros Para presenciar El desenlace final ¿Vas a presenciarlo Sin mover Un solo dedo? En fin Una vez Hayáis visitado Los tres lagos Y obtenido Los tres materiales Necesarios Para forjar La cadena roja Dirigíos A las ruinas De la niebla Va pues Ya tengo curados A mis Pokémon Eso No hay nadie Que me venda aquí Aquí debo De tener algo Pues no ¿Tú qué me das? Habrá No, 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 no No, gracias Habrá Crear Tampoco Oiga Usted no me vende Cosas Ah, no El que vende Es el de acá ¿Verdad? Tú Véndeme A ver Véndeme Revivir Porque La neta Si está complicada La situación Unos tres Yo creo que con tres Voy bien Espero Yo creo que sí Yo creo que sí Ah, vamos De una vez Pues Que sea lo que Diosito quiera Vamos ¿A dónde te quieres Dirigir? Nos hace falta Ir para acá Vamos Vamos, vamos, vamos Y ya tienes La consola también Ani O la consola Va a llegar después Porque creo que Me habías dicho ¿No? Que te iba a llegar Creo después A ver Vamos rápidamente A dónde Vamos a ir Que es para Allá Ay, está bien lejos Ay, no Se me desconecta El control Peat Déjalo Conecto inalámbricamente Ahí está Porque así Me estaba pasando La vez pasada Ok, vamos Con cuidado Vamos a atrapar Ese Psyduck Hubiera comprado Pokeballs Se me olvidó Pero si no Pues peleamos Uno Y ahí No, se fue Ven acá Vamos 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 Este amigo Dale con Chuzos ¿Cómo que evito El ataque? Hidropulso A un tipo hielo No creo que le quite Mucho Efectivamente Chuzos No sé si lo mate De una Porque es nivel Dieciocho Ah, no Hypnosis Ah, mendigo Psyduck Quiere pelea Chuzos No, está Somnoliento Y no se mueve Pero bueno De todas maneras Con puro Hidropulso La verdad No creo que me mate No es muy eficaz Y listo Está muerto Vámonos Vámonos Ven acá Zaidok Este Zaidok Es nivel 20 Así es que yo creo Que va a aguantar Dos Chuzos Y lo matamos Ahí está Y otro Chuzos Y se muere Confusión Aguas Aguas Totora Porque si no Te vayas a quitar vida Tú misma Ok Chuzos Lo tenemos Highway Pero lo derrotamos Así es que no pasa nada Muy bien Podría entrar a este lugar Pero no me va a llevar A ningún lado Así es que yo creo Que vamos a tener Que rodear 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 Con Sainter Ah no Con Snizzle No Sainter No sé por qué Dije Sainter Paparapam 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 Paparapapam Ahí voy Paparapapam Papapam Papapam Mira ahí hay un campamento O al menos Eso parece A ver vamos A pata Pero yo creo que ya Casi llegamos Ese campamento Ya lo había visto Creo que ya No me caben Más cosas En el surrón Changos Ah Aquí hay una bola De esas Me la llevo Ahí está Ahora si bajemos No me pasa nada No me pasa nada Ven no me pasa nada Yo les dije Ok llegamos A un lugar A ver si no me Hacen el feo Creo que no Aquí ya había estado De hecho Pero bueno Vámonos Vámonos Tenemos que cruzar Esta montaña Todavía Vamos Snizzle Ahí está Todo derecho Todo derecho Lago valor Paz Vasco legión Pues Yo casi ni pelí Aquí Ya llegué Ya llegué Qué onda Llegué de volada Al igual que El lago veraz Se dice que el lago valor Se creó a causa De la erupción De un volcán Aunque hay quien piensa Que fue en realidad Una disputa Entre dos pokémon La que hundió El terreno De esta zona Su guardián Es un pokémon Llamado Aself Se dice que Cuando este Emprendió el vuelo Los humanos Lograron la determinación Para hacer cosas Y así nació La voluntad Pues nada Abrir con el teléfono La puerta Ahí está Ábrete Sésamo Listo Asombroso La cueva Ha aparecido De la nada Como si te esperase Vamos Chica Totora Probablemente Haya un pokémon Muy fuerte Protegiendo Al pokémon Del lago Ten cuidado Allá voy Allá voy No pasa nada No pasa nada Qué lugar tan extraño ¿Por qué hay tantas Columnas aquí dentro? Eso sí parece Un pescado El pokémon Que se yergue Ante ti Irradia Una aura Abrumadora Esas púas Tienen muy mala Pinta Ten mucho Cuidado Por favor Tú tranquila Yo nervioso Vamos para allá ¿Cómo se llama ese pokémon? Adelante Totora Overqueal El Overqueal Alfa está imbuido En su poder Puya nociva No Es súper eficaz Hijo de su Mouser A ver Vamos a cambiar Aquí a Faye Yo me imagino Que si es tipo agua Debe de hacerle Algo El eléctrico Ahí está Y vamos a darle Ahora sí Con colmillo rayo En estilo fuerte Vamos Colmillo rayo Ah No le quitó nada What Doble filo Pues qué tipo es Overqueal también Se ha hecho daño Triturar Entonces A ver Es un pescado Cómetelo Vale No es muy eficaz No puede ser Es siniestro Entonces Doble filo No Hiafei Bueno ya nos petatearon A Hiafei Ya ni modo Es lo que hay A ver A ver A ver Vamos a cambiar A Rolón Ya que no sé Qué tipo sea La DVD Ya me perdí A ver Con Rolón Vamos a darle En Tornado Estilo fuerte Yo creo que ya Lo podemos matar Con Rolón Eso espero Ahí está No que no No que no Genial Chica Totora Sientes una presencia Misteriosa Self Demuestra Tu Indoblegable Voluntad Aciértame Con Tus Calmaesferas Ah no manches Unas Calmaesferas Lo que quiere Es que lo Golpees Con ellas ¿Y dónde está? Lo sabía Sabía que se iba A teletransportar ¿Y cómo le doy? Será Espera 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 Oyes una voz Dentro de tu cabeza ¿Quieres Rendirte? No pienso Rendirme Ok Lo hice mal Si se lo lanzo Ahí Desaparece Tal cual No me puedo Poner Tras de Ay no No puedo ¿Cómo le doy? No me puedo ¿Cómo le doy? Nunca lo conseguirás ¿Quieres seguir intentándolo? No, pero no sé cómo darle ¿Cómo le voy a dar? No le doy Es una tarea imposible ¿Quieres seguir de todas formas? ¿Será que no me tengo que rendir? Ah, ya me dejó Self Te entrego una parte de mi espíritu Para que vuelvas a unir este mundo Gracias, gracias Ya con esto ya tenemos todo Has obtenido un diente de Aself Diente de Aself Prueba de que has superado El desafío impuesto por Aself El ser de la voluntad Que habita en el lago Valor Necesario para forjar La cadena roja Por fin hemos visitado todos los lagos Pues ya vámonos Ya hemos completado los tres retos de los lagos Según lo que nos dijo Metis Ahora hemos de dirigirnos a las ruinas de la niebla Ignoro con qué nos toparemos allí Pero tengo muchas ganas de descubrirlo Partamos cuanto antes ¿Y ahora qué? ¿El final del juego o qué? Las ruinas de la niebla Está bien sabido desde hace generaciones Que la niebla difumina los confines de la existencia Si nuestra empresa consiste en lograr que el mundo de los humanos El de los Pokémon y el de los mitos confluyan en uno solo Tal vez este sea el escenario ideal para ello Dicho eso El proceso exacto que hemos de seguir Escapa por completo a mis conocimientos Siento el retraso ¿Nos estaba espiando desde el cielo o algo? ¿Cómo se ha enterado de que hemos logrado reunir los tres materiales? El mérito no es solamente mío Ni mucho menos Digamos que he contado con la ayuda de cierto Pokémon ¿Se refiere al que sobrevuela todo Hisui? Ah, ¿qué digo? Eso ahora mismo da igual ¿Podría decirnos cómo forjar la cadena roja, por favor? Me temo que no lo sé Estamos hablando de un artefacto sagrado Capaz de unir el mundo entero No es algo que unos simples mortales puedan crear por simple deseo ¿Y qué sugiere que hagamos? Peinar hasta el último rincón de nuestras inmensas tierras con la esperanza de hallar algún modo de fabricarla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Ahí están los tres Pokémon chistosos Válgame el cielo Los Pokémon de los tres lagos Ahora, ahora, ahora ¿Van a crear un nuevo Pokémon o qué? Ah, no Es la cadena roja Ya la crearon Ha recibido la cadena roja El pacto que tantos años llevábamos cumpliendo mi linaje y yo Ha resultado ser cierto No imagináis lo ligera que me siento tras haberme desecho de tamaña carga Una vez más, has hecho un excelente trabajo ¿Qué habríamos hecho sin ti, chica Totora? Por desgracia, aún es pronto para cantar victoria ¿Hay algo que no nos hayas contado? La compañía Ginko me ha informado de que, desgraciadamente El jefe del equipo Galaxia se ha cansado de esperar de brazos cruzados A que la investigación concluya Parece que ha decidido escalar el Monte Corona por su cuenta y riesgo ¿Es que ha perdido el juicio? ¿Qué pretende? ¿Acercarse a la fisura para echar un vistazo a ver qué hay dentro? Obviamente, ni siquiera se le habrá pasado por la cabeza la posibilidad De que chica Totora haya conseguido hacerse con la cadena roja Coincido contigo El general no tiene ni idea de lo ocurrido Tenemos que ir a contarle para que funciona la cadena roja Y por todo lo que ha tenido que pasar chica Totora para conseguirla Vamos pues Yo me aviento a los guamazos con el general Sorbus Para que ya entienda de una vez que Que él es tonto y yo no Tiene que entenderlo Ahora que Luca ¿Y ahora? Un momento Pero si eres chica Totora Te he dejado pasar y no me he dado ni cuenta Pensaba que no te volvería a ver Que no es que dudara de ti ni nada Sabía que saldrías de esta de una pieza Espérame aquí, ¿vale? Vuelvo enseguida La capitana y el profe tienen que enterarse ahora mismo de que has vuelto Ahí viene el profesor ¡Chica Totora! Entiendo que estuviera preocupado por ella Pero tampoco es para echarse a llorar, ¿no? No estoy llorando, Luca Solo se me ha metido algo en el ojo Además, eres tú el que no ha pegado ojo por la noche de la preocupación desde que la echaron Pero no invente, hombre Tú ni caso, chica Totora El pobre de Lira A todo esto, ¿se ha metido la capitana? Pensaba que vendría con usted, profe Será mejor que vayamos a su despacho para ahorrarle el viaje Porque hoy está hasta las pestañas de trabajo El general ha tenido que ausentarse Así que la ha dejado al mando de la sede mientras tanto ¿Se ha marchado? Sí, el general ha partido hacia el Monte Corona Escoltado por la División de Seguridad De hecho, parecía empeñado en ir a investigar él mismo Esa extraña silueta que apareció al otro lado de la fisura espacio-temporal Y yo, como soy tan majo Me ofrecí voluntario para vigilar una de las puertas de la villa Hasta que los guardias vuelvan Vayamos a ver a la capitana a su despacho Tenemos mucho que discutir Vamos pues Buen trabajo Veo que has cumplido con tu cometido sin morir en el intento Tal y como se te había ordenado Se lo debo a usted Se lo debo a Nakara Si te ha ayudado Es porque ha sabido ganarte su confianza con el sudor de tu frente Que no te quepa duda Y bien Doy por hecho que Si has regresado a la villa Cuentas con información privilegiada La cadena roja ¿Cómo dices? Que la cadena roja Le has contado a la capitana Selena Todo lo que sabes acerca de la cadena roja ¿Un artefacto de leyenda Que es capaz de volver a unir el mundo? Ojalá hubiéramos estado al tanto de la situación Antes de que el general abandonara la villa La división de seguridad nos ha informado De la presencia de una misteriosa sombra Un presunto Pokémon avistado en el interior de la fisura En cuanto se ha enterado El general ha reunido a sus guardias Y ha puesto rumbo al templo que descansa En la cumbre del monte Corona Quería confirmar sus temores en persona El jefe es duro de pelar Sí, pero no le vendría nada mal La ayuda de Chica Totora Como capitana de la división de investigación Te pido que acates la siguiente orden Chica Totora Dirígete al monte Corona Y usa la cadena roja para resolver este entuerto Por la presente Quedas readmitida en la división de investigación Eso ¿Estás segura? Como se entere el jefe Si tiene alguna queja Que no hubiera delegado sus obligaciones en manos de otra persona Pues yo también voy La división de investigación está justo para eso Investigar Y no seré yo quien se lo impida Vamos pues Persigue al general Sorbus y sus tropas Hasta la cima del monte Corona Vamos pues Aunque me gustaría Ahora sí todos quieren misiones ¿Verdad? Misiones secundarias Después de decirme No ¿Quién sabe de dónde vino esta? ¿Quién sabe de dónde vino? Váyanse a la caca Hola Nakara Tú sí me caes bien Chica Totora Y el general Sorbus El general se encuentra de camino a la cima A su edad y haciendo semejantes chiquilladas No me esperaba algo así de él Primero destierra a la pobre chica Totora Y ahora se lanza de cabeza a una misión en solitario Cuando le vea me va a oír Soy la jerarca del clan Perla Fiel al gran Sino Dueño y soberano del espacio que creó Tengo la potestad para recorrer hasta el último rincón de esta inmensa tierra Y pienso utilizarla para encontrar y detener al general Sorbus No hace falta gritar Eres la chica a la que habían desterrado, ¿no? No tenías por qué seguir ayudando a la villa Y sin embargo lo has hecho ¡Exacto! Chica Totora se ha dejado la piel Para conseguir la cadena roja Y ayudar a toda la gente de la villa No se puede decir más claro Pero sí más alto La división de investigación Seguirá estudiando a los Pokémon Para mejorar nuestra relación con ellos Siempre al servicio de la villa Muchas gracias Toma, para ti Has obtenido un Revivir Máximo ¿Y qué hacía una niña con un Revivir Máximo? Medicina que revive a un Pokémon debilitado Y le devuelve todos sus PS Gracias, niña Esta vez deberás acatar tres órdenes Primera Dirígete al Templo de Sino desde la base de la cima Segunda Pon fin a este asunto con la ayuda de la cadena roja Tercera Pero no por ello menos importante Regresa a la villa sana y salva Eso, misión final A pelear contra el Arceus Yo digo Por algo se llama Arceus, ¿no? Oiga, usted déme dinero Lavender Si mis fuentes no me fallan Te han vuelto a aceptar en el seno del Equipo Galaxia, ¿cierto? Mi más sincera enhorabuena Un peso que te quitas de encima Toma unas pociones máximas para celebrarlo Ah, gracias, perro Qué pena, no te quedan Ha llegado el momento definitivo Pero no has de preocuparte Todo saldrá a pedir de boca Al fin y al cabo Te esforzaste sobremanera Con tal de conseguir la cadena roja Adama y Nakara ya han partido Hacia la cumbre de la montaña Chica Totora Te deseo buena suerte En la empresa que te dispones a acometer Me entristecería de veras Si algo le pasara a alguien tan hábil como tú Parece que la base de la cima Servirá como centro de operaciones Yo, por mi parte Me acercaré al templo tanto como pueda Y sea sensato Va, va, va Ah, mira, ahí viene el El tipo tipa La situación ha dado un giro inesperado Y poco agradable Sin lugar a dudas Pero no hay que temer Para algo cuentas con el apoyo del gran Cameri Gracias, perro O perra Tu zorrón está lleno Se ha enviado el revivir máximo al baúl Ok, deja, voy por mí ¿Y tú? Sí, 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 sí Dame, dame dinero Atrapé un uno, ¿no? Un perro Eso, dinero, dinero Como creo que ya es la misión final Yo creo que me viene bastante bien el dinero Eso, súbeme de nivel Eh, nada, nada Aquí sigo, aquí sigo A ver, en el baúl Me enviaron las pociones máximas Estas hay que moverla Mover en lote Ah, bueno, a ver Ahora hay que pasar esto para acá Y me echo esto Me echo esto Y creo que ya Pero voy a comprar revivir máximos Ahora sí Necesito comprar objetos Necesito comprar revivir Porque ahora sí Ya viene lo último Entonces Tengo que ir muy bien preparado Ahí está, ahí está Vamos, vámonos Vámonos, vámonos No está tan lejos Pero al parecer hay que subir esa montaña Así es que vamos Con Snizzle Llegamos rápido Vamos, Snizzle Hay que ir todo recto para allá A Shingaki hay Gligars Cuidado Y si no, vamos a sacar a este Ah A pelear Ah, es súper eficaz Méndigo perro Energibola estilo fuerte Acábalo Energibola Uy, casi, casi Pero te va a matar Cuchillada Ah, méndigo glidar Oye, estos sí están poderosos, eh Vamos con el Giafei, pues Ahora el Giafei Dale a ese Gligar Unas buenas pataditas A ver, dale con Colmillo rayo No, dale con Impactrueno estilo fuerte ¿Cómo que no afecta a Gligar? No puede ser Bomba fango Increíble Increíble Triturar No puede ser Ha sido más mala suerte Para iniciar esta aventura Has derrotado a Gligar Ay, no puede ser Pero me dejó muy AFK Lo cual no me agrada Y es un gran problema A ver, hiperpoción O superpoción Superpoción Ahí está Y superpoción Ahí está No Manchester Ah, no Manchester Contra ese sí no voy a pelear Vamos por la bolita esa azul Y yo creo que vamos a tener que pelear Con el Gligar Órale, Gligar Órale, órale A pelear Vuela Si es que yo creo que Oh, bomba fango No puede ser Es super eficaz Ay, Dios mío No puede ser ¿Es en serio? ¿Qué onda con los Gligar? Todos los Gligar son fuertes Contra mí ¿O qué pedo? A ver, Rolón No puede ser, eh Dale con Tornado En estilo fuerte A ver Tornado Estilo fuerte Increíble No le quitó nada A ver, dale con A Bocajarro No Méndigo perro Llega a impacto Uy Eso no te quita vida Bueno, lo derrotamos Pero no manches Otro que me matan A Chayote Pobre Chayote Ay, es que no me acordaba Que tenía ataque Tipo Yo creo que voy a sacar Entonces al Rolón Vamos a agarrar esto Y vámonos para allá Ay, pero vámonos Por allá Por este lado Porque si no Me voy a encontrar Con la evolución De ese Electabuzz Y me va a matar Sí, se ha dado Esta es la evolución Del Electabuzz Qué miedo Muy bien Vámonos caminando Ah, ya es ahí Ok, ya llegamos Aunque Chayote Está un poco débil Déjenme doy una poción Y yo creo que voy a empezar A atacar con Rolón Ya que es el que nos salvó Yo creo que Rolón es bueno Este es el Umbral Pétreo Tengo órdenes De no dejar pasar a nadie Pero me pregunto Si tiene sentido A estas alturas ¿Por qué no le preguntas Al general por mí? Ahí voy Hola Papu Hola Germit Furro ¿Cómo que furro? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con cuidado Con cuidado Eso, eso Pepita de hierro ¿Cómo hijos no? Tengo miedo De lo que pueda pasar aquí Pero pues ya Yolo ¿Ese es el general? Sí, sí soy Dice Bienvenido Bienvenido ¿Ese no es el general o sí? No, ese es el viejito De la tienda Vaya, así que sigues Vaya, así que sigues viva y coleando Una pena tener que haber echado el cierre a mi querida taberna Me encantaría seguir sirviendo ricos fimiñuelos Pero Sorbus me ha encargado la supervisión de los suministros alimenticios Fíjate cómo está el patio Que hasta tiene que confiar tareas a un anciano enclenque como yo Top doblajes Y ya estoy lavándole los trapos sucios a Sorbus Supongo que puedo aprovechar para eliminarte de una vez por todas ¿Y eso por qué? Plot twist El de las verduras es malo Como mano derecha de Sorbus que soy Le di mi palabra de encargarme de eliminar cualquier obstáculo Que os hace interponerse en sus planes Yo también anhelo vivir en un lugar tranquilo Sin problemas cualesquiera Él y yo compartimos la misma visión Ya conoces más que de sobra las bombas sumareda, ¿no? Pues aquí va una ¿Hora? ¿Hora? Se volvió ninja de golpe, racismo ¡Lias Bunny empanadas! ¡Hola Lias Bunny! ¿Cómo que empanadas? Puesto que has logrado calmar a los señores Me emociono de pensar en el combate que vamos a disputar Lo daré todo ¡No manches! Por fin ha aparecido una contrincante digna de las técnicas ninja Que he ido puliendo a lo largo de muchos años Se volvió canon de golpe Espero sean buenos sin Pokémon Porque yo no Necesito ayuda Tiene cuatro Pokémon Ardizo del equipo Galaxia te desafía Pues no ¡No! ¡Adelante Rolón! ¿Qué sacó el otro? ¿Qué es esa cosa? ¡Mismagirus! ¡Hipnosis! ¡No, perro! Eso no se hace No soy Entonces ya valió gorro Vamos a darle a Bocajarro Estilo fuerte No, está somnoliento Y no se puede mover ¡Deja mi Pokémon! ¡Ah! ¿Qué pasó? Eso no fue muy bueno Eso no fue muy bueno ¿Qué digamos? A ver Giafey Dale con un Dale con un Colmillo rayo Dale con un No, triturar no Porque parece como tipo siniestro Flopwist Se le borra la partida En la Twitch creo que de momento ¡Uh! ¡Eso es bueno! ¡Lo paralizaste! ¡No se va a mover! ¡Que no se mueva! ¡No! ¿Cómo que poción? Ay, yo me lo voy a agarrar a putazos este güey ¡Hora el hijo de tu pinche madre! No pasa nada Dale otro colmillo rayo Y le volvemos a quitar la vida Dale, dale, dale Ah, dice Dale, 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 dale Eso, eso, eso ¡Que no los ataque! ¡No! ¡Ah! ¡A la madre! Vamos, vamos Lo acabas con un colmillo rayo Lo acabas con un colmillo rayo El ninja se quedó modo tieso Se quedó ahí atrás Sin moverse ¡Ahí está! ¡Muerto! Aunque también yo estoy casi muerto Aunque le quedan tres Pokémon Y a mí me quedan Uno, dos, tres, cuatro Me quedan cinco Snizzle Este es tipo siniestro Y ataque rápido No puede ser Ay, no puede ser A ver, Snizzle Vamos a sacar a... Chayote Chayote le tiene que dar pelea Por el tela Vamos, Chayote Confío en ti Bocajarro Chayote, aguántalo No, como que es súper eficaz Yo que voy a saber Que es súper eficaz Quiere una roca Bocajarro No puede ser Ya me quedan solo tres Y él tiene tres también No, F Vamos, Totora Totora, dale Dale con Dale con Mazazo Dale con Mazazo Le debe de doler Mazazo Por la pinche madre No es muy eficaz Y me hice daño a mí mismo No puede ser Ataque rápido Bueno, ataca rápido No me va a quitar mucho Ahí está, ahí está, ahí está A Bocajarro también Ahora todos tienen a Bocajarro Ah, no, ese me lo había hecho hace rato No puso pared Genial Estamos completamente jodidos, amigos Estamos completamente jodidos Estamos completamente jodidos Vale, gorro Tengo que revivir algún Pokémon Porque si no Estamos completamente jodidos Y yo nada más me compré Tres pinches revivir Que no van a valerme para nada Porque la Bocajarro Mata a todos Totora creo que es la que aguantó más Totora ya no está debilitado Por ser fan de Minku No puede ser Es que Golpe crítico Claro que sí Hazme un golpe crítico ¿Por qué no? No puede ser No te la creo No te la creo Necesito sacar a Inku Ay, no puede ser Inku No, es que Lanza llamas Dale con lanza llamas Dale, dale, dale Mátalo por favor Eso, quémale toda la pinche cola Eso, bien, 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 bien Necesito curar a Totora O no sé qué hacer Le quedan dos Y a mí me quedan dos Y uno está medio muerto Gardevoir Tipo plantada Tipo plantada No me mates perro Hijo de tu madre Me quita toda la pinche vida Y otra vez me hace psíquico Porque ataca dos veces El perro ¿Dónde estás, Inku? ¿Dónde estás? No puede ser 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 Mátalo, 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 mátalo De una, por favor De una, de una, de una, de una No puede ser Que no lo mataste De una Es una pinche planta No se supone No va a atacar No, ya Pensé que era planta Pero al parecer No es planta esa cosa O Gardevoir ¿Qué tipo eres entonces? Estúpida Pareces planta Ya nada más le queda uno Pero a mí también me queda uno Y estoy en la B En la B En la Caca Y esa cosa es tipo pelea Y ya me mató Y ya me mató Aquí se acaba Se subió algo Ni siquiera me mató Se subió el ataque Y me vuelve No Desde que inicié el juego No había perdido ¿Sabes qué? Ninja Pito Pito Ninja Pito 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 tu mamá Pito tu hermano Pito tu hermano A ver Tengo que atacar De otra forma Y ya nada más Tengo dos revivir Ya ni siquiera tengo Mi máximo revivir Ay no puede ser Por andar de speedrunner Estuve peleando Bastante Totoro esa boca Es que no puede ser No puede ser No puede ser Y tú que me ves Wey Tú que me ves Ay no puede ser ¿Dónde está el pinche Campamento aquí? Necesito volver al campamento Pero no sé dónde está aquí Ay no No tomes captura ahorita Acá está el campamento A ver Vamos vamos El campamento está allá No puede ser No te la creo Es la primera vez Que pierdo En este juego A ver Se cuesta la familia Del ninja A ver si es tan fuerte Ay no Necesito el campamento A comprar más Revivir Y pensar una Estrategia diferente A ver Tengo que pensar En cómo sacar a mis Pokémon Ese güey quiere pelea Ese güey quiere pelea A ver Entonces El que más duró Yo creo que fue Totora al inicio Yo creo que podría sacar A Totora primero Dale contornado Dale contornado Yo tengo una estrategia ¿Cuál es la estrategia? Hermit furro Borra el juego No No Ese no era el ataque Bueno No me afectó su ataque Y es que Es que ¿Por qué atacan dos veces? Eso es lo que no me gusta ¿Sabes? O sea Les dan ventaja A los desgraciados Dale contigo A impacto Órale Les dan ventaja A los enemigos El juego Le gusta hacerme sufrir Allá está Allá está Un campamento Vamos Vamos baja Vamos 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 Te juro que pensé Que yo iba a terminar Hoy el juego Pero Después de lo que acaba de pasar Creo que no lo voy a acabar hoy Vamos a descansar Hasta Un ratito No sé Los enemigos son Pay to win Si Si no manches A ver Te voy a vender cosas Porque necesito Comprar cosas Espérate Te voy a vender Wey Te vendo Te vendo Te vendo Te vendo ¿Con cuál te vendo? Ah Con esa te vendo Ok Te vendo Mi serioso polvo Que aumenta El nivel de esfuerzo Ok Te vendo 38 de estas cosas Te vendo 40 de estas Y ahora Te compro ¿Por qué no sale El chat arriba Tuyo? Dice Ah Porque no lo tengo Configurado Por eso no aparece En el video A ver Al cine A ver Vamos a darle En comprar Ay No puede ser No vendes Máximo Revivir Perro Ay No puede ser ¿Cómo es posible? Vámonos De nuevo A ver Que sale Que pro Cambiemos La estrategia Vamos a sacar Primero Es que no manches Yo pensé Que la planta Esa era Tipo planta Parece una planta Y resulta Que no O sea Sabía que creo Que su evolución También es tipo Hada Pero será que Entonces cuando es Tipo Hada Ay no sé Tengo un truco Hackeé el juego Ay hay un Hay un seguidor Que luego se metía Aquí a mis directos Y me ayudaba Porque él Él sabía todo De Pokémon Y me ayudaba Bastante Bastante Y créeme Que sus estrategias Eran muy buenas Pero Pero que Según ahorita Está en exámenes Y no tiene tiempo Para entrar a mis directos Y yo de No Esa planta Es tipo planta No Es el problema La planta No es tipo planta La planta Es tipo Hada Pero un día Desapareció Van dos directos De Pokémon Que no ha estado Pero estuvo El jueves Pasado En el directo De Danganronpa Y ahí me dijo Que no había podido Estar por 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 exámenes Y yo de Y ahora no puedo Oh no La planta Es tipo Hada Si Pues toqueas La Ah cállate 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 No me voy a rendir Hasta que te destruya O hasta que me muera yo Lo primero que pase Vamos Rolón Que es la primera Ya no me acuerdo Ni cuál es Ah es esa cosa rara Ataca primero Es que ataca primero Ven están Pay to win Joya de luz Me parece Keito Pero después de pasar Por Clorox Ah Totora Por favor Ayúdanos La primera fue Así Vamos a darle Con Es que no sé Qué darle Energibola En estilo fuerte Mátalo 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 Energibola Ah esa fue buena Otra No es que El pinche ninja Usa la poción Ahí Locura Energibola Otra vez Energibola Me va a atacar Ahora Me va a atacar Dos veces Donde me ataque Dos veces Vamos No me quites Mucha vida Es súper eficaz Y otra vez Me va a atacar Hipnosis No me duermas Porque es súper eficaz Ese es el problema Por favor Dale 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 Energibola Ay que bueno Que si le dio Te me tengo que ir a dormir Totoro Descansa Espero ganar Ok Hora de revivir A Rolón Va a sacar El siguiente Pokémon Sneasel Ok Me va a atacar Luego Luego Porque es un Desgraciado ¿Ves? Es que no me deja No me deja Y otra vez va a atacar Porque es un desgraciado No deja No deja No me deja No me deja Me caga 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 Este wey tiene a Bocajarro Y a Bocajarro Me acuerdo que es un problema Yo creo que va a sacar a Whisper Es que ni siquiera sé a quien sacar Vale Gorro Va a sacar a Whisper Ay ni modo Mañana se hace stream Si mañana voy a estar jugando La temporada nueva De Fall Whis Vamos a revivir A Totora Porque necesito revivir Y me va a atacar dos veces Que no me mate Ataque rápido Ok No me quita mucho Hazme otro ataque rápido A Bocajarro Hijo de tu madre Hijo de tu pinche madre Me caga A Bocajarro O sea Para que revivo a uno Si me va a matar Ay no puede ser Ah Me cago Me cago en Todo lo que se llama la verdad Tu puta madre Carlos Gracias por ese rey Pero me cago en todo Carlos No puede ser Este es Dale con pinche Lanzayamas Creo que Lanzayamas No le hace nada Que onda Carlos Ah Si como que no le va a hacer nada Sobrevive Sobrevive No es muy eficaz Eso 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 Somnífero No 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 Me va a atacar otra vez Porque por alguna razón Los estúpidos enemigos Atacan dos veces seguidas Y ahora se le sube el ataque ¿Verdad? Claro que sí Por favor Por lo que más quieras Dale Dale No Si 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 Bien 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 Es super eficaz Es super eficaz ¿Qué pasó? Que ya me mató este ninja una vez Y ya estoy otra vez aquí Y lo odio Ok Tengo un gran problema Porque ataca primero Paz mental ¿Qué hace paz mental? ¿Qué hace paz mental? Se sube el ataque Se sube todo Se sube todo Porque sí Porque se les antoja A los del juego Que se les suba todo Y ahora Lanzayamas No es muy fuerte Ahora que lo veo Vamos a usar marcha espectral A ver si le hace algo No se mueve Porque está dormido Sí Kiko Mátamelo Claro que sí ¿Por qué no? Otra vez mátamelo Me encanta que me maten a mis Pokémon O sea soy fan Soy fan de que me maten a mis Pokémon Si saco a Chayote Me lo va a matar Tengo que sacar a Giafei Y tengo que revivir a Inku Porque Inku es importante Tengo que revivir a Inku Inku es importante Inku no se puede morir Vamos a revivir a Inku Por favor Inku revive Y no me mates a mi Giafei Por lo que más quieras No me lo mates Porque lo necesito curar No me lo mates Sí Kiko Aguanta Giafei Giafei Eres un imbécil Giafei Eres un imbécil De Pokémon El Pokémon más imbécil Y yo creo que Chayote No va a aguantar tampoco Es que no sé si Totora Ay no sé No sé qué hacer Voy a sacar a Totora Ay no 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 Vamos Inku Vamos Inku Cúrate Te estoy curando Te estoy sacrificando a Totora Porque ahora me va a hacer Psíquico y me va a matar Porque Psíquico mata a todos Claro que sí Ahí está Totora Ay tengo que sacar a Inku No hay de otra Tengo que sacar a Inku Sí o sí Y no sé qué va a hacer Inku No sé qué va a hacer Inku No tengo ni la más remota idea De qué va a hacer Inku Porque Lanza Llamas Ni en estilo fuerte Lo mata Marcha Espectral Vamos a tener que probar todo Porque si me mata Tengo que probar todo Para hacer una estrategia Y después ganarle Marcha Espectral Por favor dime que eso Eso es súper eficaz Bien y lo quemamos Ahora me va a matar Me va a matar Porque el juego es malo Y hace que ataque dos veces Porque se le hinchan No 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 atajó dos veces No atajó dos veces Ojito ojito Marcha Espectral Y lo matamos Dale Marcha Espectral Y mátalo Ok lo matamos Lo matamos Y nada más le queda un Pokémon Pero yo creo que tengo que sacar a No no me va a dejar cambiar de Pokémon No me va a dejar cambiar de Pokémon Y sale el hinche peleonero Y me ataca dos veces Ay no puede ser otra vez Ese pinche peleonero Me cago en todo Un chayote no le va a hacer nada Otro revivir ahí No puede ser Qué lamentable Neta río por no llorar Neta río por no llorar Qué es ese ataque Qué es ese ataque Psicocorte Psicocorte Eso qué Danza espada Súbete todo Y vas a atacar dos veces Porque el juego es Ay otro ataque así ¿Por qué ataca dos veces? ¿Por qué ataca dos veces? No puede ser Me cago en todo Ay no te la creo Ay no te la creo Y si empiezo con Inku Es que el primer Pokémon No sé qué onda No puede ser Se puso difícil de golpe No puede ser No puede ser No puede ser Vamos vamos Yo creo que puedo pelear El primer Pokémon ¿Cómo lo mato? No puede ser ¿Quién iba a pensar Que el de las tortas Era muy poderoso? No te la creo Vamos voy con Inku De primeras ahora Mis Mis Magius Y ataca primero Claro que sí Bola Sombra Atácame con tu pinche Bola Sombra Y mátamelo de uno ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Chinga No puede ser Este juego es muy ¿Quién era el bueno aquí? Ni me acuerdo ¿Quién era el pinche Pokémon bueno aquí? Ah ya me aparece Super eficaz Ay no puede ser Dale con triturar Dale triturar A ese mismo Huse O como se llame Ay lo maté de uno Ahora sí un golpe crítico ¿No? No puede ser Me caga la bocajarro De ese Pokémon Me caga Terratemblor Terratemblor es super eficaz Pero a ver si no me ataca Luego luego Terratemblor Dale me va a atacar dos veces después Así es que Ojito Terratemblor Eso eso Bien 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 Va a atacar luego luego Que saque al siguiente Es lo que no me gusta Ah sacó al Al peleonero primero Hijo de ese pinche madre Tornado 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 Es fuerte Contra él Tornado Estilo fuerte Dale 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 Ay no le quito mucho Puño drenaje No pues Se le va a atacar dos veces Hijo de su madre Respiro Respiro Cúrate Ay no Pues nada Tengo que sacar a Jiafei Y revivir a Inku No hay de otra Este Pokémon Ya no me gustó Ja 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 Su pinche puño drenaje Me caga Y encima danza espada Para subirse el ataque Otra vez ¿Por qué no? Odio Este Pokémon Es muy fuerte Super poción en Inku Mátame a Jiafei Pero ahorita te voy a dar Me caga el puño drenaje Ese ataque ni siquiera Debería de existir ¿Sabes? Está muy roto O sea ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Marcha espectral Vamos Marcha espectral Dale Eso Uy Casi 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 Lo tenemos Te voy a usar puño drenaje Poción máxima Claro que sí Ay no puede ser O sea El Pokémon encima Tiene puño drenaje Y este Espérate Lo matamos Lo matamos Creo que lo matamos Creo que lo matamos Creo que lo matamos Y ya nada más Le va a quedar El Gardevoir El Gardevoir ¿Con qué lo mataba? Creo que Marcha espectral Era bueno también Pero me va a atacar Luego luego El primero Y me va a usar psíquico Dos veces Paz mental ¿Qué hace paz mental? Se sube la ofensiva No puede ser Y me va a usar psíquico Y me va a matar Ah no Estilo rápido No, sí Me va a matar Pues no No me mata No, sí me mata ¿Por qué? Porque el juego está chetado Me caga Me caga Me caga Me caga Ya nada más Me queda un Pokémon Tengo que revivir a Inku Sí o sí O sea No tengo de otra Inku Eres la esperanza De México No puede ser Es que es horrible esto O sea No, 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 no Si Inku sobrevive Ya lo armamos Pero si no sobrevive Tenemos un problema Muy grave Paz mental Claro que sí Y va a atacar varias veces Ahorita vas a ver como si Ahorita vas a ver como si va a atacar No, no, no No atacó Ok Podemos usar algo Podemos usar Yo diría que usar Energibola Joventisca Dale con Energibola Dale con Energibola Y Inku se acaba de lo demás Se encarga de lo demás Ok Eso no le quito mucho Ahí está Totoro Totora se ha debilitado Y solo me queda Inku Inku Eres la esperanza ahora Marcha espectral En estilo fuerte Por favor Mátala Mátala No la matas No la matas Aguanta 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 No Es que tiene el ataque Ay no No puede ser Me cagas Quémate Muérete ya No se muere No se muere Se queda como un pinche PS No mames Como vergas No se muere Que pedo Pinche fuego Está mal hecho Ay no puede ser Ok El primero que tiene que salir Es Wisp Vamos Tengo otra estrategia Media hora con este Wey Y no se muere Ay no puede ser Vamos Triturar Triturar Dale con triturar Dale Bien De una muerto Bueno al menos Ya estoy aprendiendo Yo creo que ya En esta Tiene que morir Ahora si Ok Snizzle Era bueno Me va a atacar Primero Porque es gay O sea Tres ataques rápidos Claro que si Y encima No puede ser En serio Me acaba de hacer Cuatro ataques Seguidos Este juego Está mal Como es que me hace Cuatro Pinches ataques Seguidos No tiene sentido O sea Si el juego Ve que ya Va perdiendo Le vale gorro Sabes A bocajarro Órale No 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 Era A bocajarro Uy Ay Ha sido Más Y iba a atacarme Otra vez Ochocientas Mil veces Porque Si Porque se Le asantoja A los Del juego Es que No tiene sentido Esto O sea What What Literalmente Me ataca Hasta que Me mata Vete a la mierda Sabes Vete a la mierda Vete a la puta mierda No puede ser Ay No puede ser De la ropa 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 Ay No puede ser Un error De este Es horrible Un pinche Garde Voy Hijo De la Verga Si Esto No está Bien Ay Marcha Espectral No tiene sentido No tiene sentido Javi Tengo Ch spontaneously Vete a la De la ropa No Chavo Tengo ¡Suscríbete al canal! 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 dale con abocajarro, 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 estilo fuerte de abocajarro, no es muy eficaz, ay no puede ser, es que no sé qué tipo son esos güeyes, no te alteres, no te alteres, claro que si el güey sí sabe qué tipo es fuerte contra cuál, bueno al menos ya voy a saber qué Pokémon no sacar al inicio, Giafei es súper eficaz con todo, va Giafei, va Giafei, si Rolo no tenía nada súper eficaz, ese fue el problema, adelante Giafei, vamos Giafei, hay que darle con algo duro, con algo duro, 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 dale con un colmillo rayo, debe de dolerle, debe de dolerle, con suerte lo tendremos, colmillo rayo, ahí está, bien, 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 derrotamos a Braviary, le quedan todavía tres Pokémon, hay que tener cuidado, Snorlax, Snorlax es tipo normal, Fuerza Equina, uy, Snorlax no es bueno contra un eléctrico, uy, pues nada, era lo que iba a pasar, el único que tiene algo súper eficaz es Rolón y está muerto, así es que tendré que usar a Totora ahora, ok, el primero será Giafei, luego Rolón, pero bueno, ahorita de momento vamos a sacar a Totora y vamos a intentar revivir a Rolón, no que lo iba a terminar antes que saliera Escarlata Púrpura, Arielito, acabas de perderte la pelea más estresante de mi vida, no sé cuántas groserías dije, pero créeme que me enojé, ya esta pelea ya no creo que me haga enojar tanto porque ya les quité toda mi ira con el otro wey, no creo que lo iba a terminar, y sí, lo quería terminar pero no lo he acabado y pensé que lo iba a terminar, pero como no está ahí en Q, el otro wey me dio un chingo de pelea y estuve media hora atascado con él, matándome como ocho o cientos mil veces hasta que al final pude matarlo, no sé ni cómo, y ahora estoy contra un pincho Snorlax, ya no sé qué me va a hacer el wey, fuerza equina, no es muy eficaz, eres tonto o qué, vamos a darle con energía y bola, ventisca para que le duela, ventisca, aparte hace frío, entonces, ventisca, ventisca, dale, 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 ah, no le dio nada, ahora, ¿qué es eso? ay, hijo de su madre, pero no pasa nada, no pasa nada, sin ánimos de ofender casi el 80% de sus batallas, Pokémon dan ansiedad, no, porque cuando está ahí en Q, no, pero no está ahí en Q, y ese es el problema, a bocajarro, vamos, 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 mátalo, 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 ah, bien, 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 Snorlax muerto, es algo así como verlo jugar Minecraft, golem, tipo roca, avalancha, no, bueno, a ver, el primero debe de ser, ya más o menos vamos viendo cómo, el primero es Chiafé y luego Rolón, y luego Whisp, más Whisp, Chiafé y Rolón, Whisp, y vamos a darle con Aquacola, 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 que le duela el golem, tómala, roca puro, roca tierra para hacer más, es tierra, pensé que era roca puro, vamos, le queda uno, Clefable, psíquico, no sé qué es fuerte con el psíquico, aquí tenemos un problema, ok, a ver, solo hay una forma de averiguarlo, eficaz, todo es eficaz, no tengo nada súper eficaz, pues ni modo, tendremos que ir a saco con triturar, 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 dale, no es muy eficaz, eso no fue muy bueno, estilo rápido, psíquico, me mata, no es psíquico, es hada normal, ah, es hada, pues, no tengo nada contra herada, entonces tendré que ir un poquito a lo YOLO, y rezar, a ver, vamos con, avalancha, 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 estilo fuerte, ok, 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 creo que podemos lograr, no puede ser, qué estás haciendo, wey, avalancha, estilo fuerte, otra vez, otra vez, hágale algo veneno o acero, creo que era, pero no tengo ataques, es lo que estaba viendo, pero no tengo nada súper eficaz, psíquico, uy, por favor me toca, no, paz mental, se va a subir algo, se va a subir el ataque, no, se va a subir, sí, el ataque, y la defensa, se sube el arco, no pasa nada, no pasa nada, dale con otra avalancha, y si no hinco, lo termina, si no tiene ya, valió B, no, no valió Arielito, no valió, no valió, peso drenaje, no, bueno, si se sube la vida, se va a subir la vida, verdad, bueno, bueno, fue poquito, fue poquito, no fue mucho, se puede, se puede, vamos, es tu momento de brillar, dale, lanzallamas, estilo fuerte, por favor, acabalo, por favor, acabalo, no, 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 quemado, no, puedes ver, ahí está, quemado, Ay, se fue más rápido Ay, Dios mío Eliminaré a cualquier Pokémon Que suponga la más ligera amenaza Para nuestro bienestar Incluso sube de nivel Sí, sube, Incluso sube, sube todo lo que puedas Este capítulo no Ese capítulo ha sido muy pesado Tu fuerza es abrumadora, muchacha Creo que el fuego también era súper eficaz Pero decir verdad no estoy seguro Eso, bésame las patas, perro Lamento haber sacado conclusiones precipitadas Acerca de ti y tu origen, chica Totora Espero que sepa... Ah, no, 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 no te perdono General Sorbus Tendría que haberte pedido esto mucho antes Pero ayúdame a solventar este caos Por favor El destino del equipo galaxia no es el único Que está en juego Los celestiales y los Pokémon que habitan Hisui también corren peligro Sí, pero no lo perdono No se preocupe No se preocupe Con la cadena roja podremos resolver este entuerto A ver, cómo están Tú véndeme cosas Véndeme, véndeme Porque me dejaron bien mal Acá véndeme de esa De esa De esa ya todo, Yolo Que sea lo que Dios quiera Vámonos Vámonos pues ¿Y quiénes están ahí? No sé qué criatura se esconde al otro lado de la fisura espaciotemporal Pero parece que nuestra presencia no le importuna lo más mínimo El poder que emana de la fisura es descomunal Ningún humano podría hacer frente a tal fuerza El general estaba empeñado en venir al templo Pero algo me dice que eres la única capaz de resolver este entuerto Entuerto, entuerto Entiendo, entuerto Ahí voy Uh, los Pokémon señoriales Ah, me adelanté Ahora, vamos Usa la cadena roja Espera ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién me está? Hay una voz resonando dentro de mi cabeza No Puedo oírla dentro de mi corazón Os felicito Portadora De La Cadena Roja Capturadme Si Podéis Eh, ¿a qué viene ahora este numerito? Como que capturadme Como que capturadme si podéis ¿Sois vos? Oh, gran sino ¿Puedo oír al gran sino a través de mí? ¿Puedo oír al gran sino a través de mí? ¿Estáis lista para enfrentaros a mí? Ten Toda ayuda es poca Has obtenido 10 Ultra Balls para atraparlo Se le metió el chamuco a la waifu ¿Sí? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! Hay que capturarlo Allá voy Es ahora o nunca A la madre ¡Ah! Ahí viene Ahí está Se puso a vibrar Ah, la rompió la cadena O sea, de nada sirvió la cadena Porque la rompió ¿Cómo se llama este Pokémon? ¡Adelante, Rolón! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Palkia! ¡Palkia, salvaje, hidrobomba! Evitamos el ataque Como todos unos pros Vamos, dale con No sé qué sea fuerte Contra un Palkia No puede ser Palkia Nada No tengo nada súper eficaz Contra Palkia Vamos a darle con ¡Abocajarro! ¡Ah! ¡La música! ¡Vamos! Ok, ok Vamos a intentar atraparlo ¡Hidrobomba! ¡Oh! Es Aguadragón Me mató mi Pokémon Bien rápido Vamos, Giafei ¡Es tu turno! Ya lo mojamos ¡Ah, no! Él sacó Sacó Échale un gallito ahí ¡Colmillo! ¡Rayo! ¡Tómala! Muy bien Vamos a intentar atraparlo A ver si se puede atrapar ¡Tierra viva! ¡Ay, güey! Bueno Definitivamente este Pokémon Es peligroso ¡Totora es tu turno! Vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Objetos Vamos a usar las Ultra Ball Que nos dio el señor Ultra Ball Vamos, vamos, vamos Atrápate Atrápate, atrápate, atrápate Uno ¡Ah, se atrapó! Ya está Palkia atrapado Tenemos un Palkia Por los Loles Pensé que iba a costar más trabajo ¿Lo ha logrado? ¿Ha capturado al Gran Sino? Los fragmentos de la cadena roja O sea, no sé qué habríamos hecho Sin los Pokémon de los lagos Eres de lo que no hay No te hemos quitado los ojos de encima, eh Ni durante el combate Ni muchísimo menos En el momento exacto de la captura Así son los legendarios de hoy en día La división de investigación No podría estar más orgullosa de ti Querida chica Totora Normal Teniendo a un ejemplo A seguir tan genial como yo, ¿verdad? A la primera El Gran Sin El Gran Palkia me está hablando Su voz resuena de nuevo en mi corazón El espacio y el tiempo se distorsionan Una vez roto el equilibrio entre ambos De la fisura Surgirá un ser cargado de furia Por eso he descendido a este mundo ¿Otra criatura? La cadena roja ha quedado hecha a pedazos Ni siquiera chica Totora Podrá hacerle frente a semejante amenaza Sin su ayuda ¿Todavía no acaba? Ahí viene No puede ser Acabo de... ¿Ahora quién? ¿Pues contra cuántos voy a pelear? Ah, otra vez empieza a temblar el control ¿Qué? ¿Corremos? Este sí nos da miedo ¿Contra este no peleo? ¿No peleo? Ah, no, sí ¡Dial! Cambio de planes Salgamos de aquí antes de que el segundo Gran Sino decida atacarnos ¡Retirada! Os quiero a todos de vuelta en la base de la cima ¡De inmediato! Pero... Sorbus No podemos irnos sin más No seáis idiotas De nada sirve quedarse aquí A no ser que queráis morir en vano ¡No te quedes ahí parada! ¡O no me has oído! ¡Retirada! Hasta crees, perro Ah, sí, sí nos fuimos Pensé que iba a pelear Dialga Acero Dragón Pensé que lo iba a atrapar también ¡Qué poder tan sobrecogedor! Va a resultarnos totalmente imposible estudiar a ese ser de cerca Su fuerza es increíble Pero más increíble aún es que no salieras corriendo en cuanto lo has visto Chica Totora La energía que emana de la fisura me hace creer que, tal vez Ese sea el origen de los misteriosos rayos que hicieron enfurecer a los Pokémon señoriales Ambas interpretaciones del Gran Sino eran correctas, entonces ¿Tanto la del Clan Perla como la del Clan Diamante? Hoy está siendo un día cargado de sorpresas Nunca antes le había visto perder la compostura de esa manera, General Sorbus Una vez más, debo pedir disculpas Además, Nakara Os doy las gracias por haber seguido confiando en Chica Totora Aún cuando yo mismo le di la espalda Espero que sepas perdonarme, muchacha Expulsarte del Equipo Galaxia no fue más que una decisión irracional cargada de egoísmo No me imagino todo el sufrimiento y las penurias que habrás tenido que soportar debido a mi falta de juicio Y, aún con todo, no has dudado un instante en intentar salvar a la gente de Hisu y de su ruina A huevo, pero no te perdono Bueno, tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que el asunto de la fisura se solucionase solo Sabemos que no lo hizo con mala intención, General Sorbus Tenía motivos para sospechar Odio tener que interrumpir la conversación Pero, ¿no deberíamos estar debatiendo qué hacer con el templo de Sino, jefe? Bien dicho, profesor Se nota que es científico Lamentarnos por el pasado no nos va a ayudar a resolver el problema que tenemos delante de las narices Gracias por reunir el valor para recordármelo Chica Totora nos ha cambiado a todos desde que apareció Para mejor, claramente Con ella de nuestro lado no hay nada que temer Hasta me atrevería a decir que es lo suficientemente fuerte como para apañársela sola A ver, tampoco te pases Te recuerdo que la cadena roja ha estallado en pedazos El gran Palkia me ha contado cómo salir de esta Así que relájate un poco, ¿quieres? ¿Y quién puñetas es Palkia? ¿El Pokémon de antes? Exacto, me ha dicho que así es como lo llaman Y también que es lo que debemos hacer El mineral que vio nacer el universo La legendaria cadena de color rojo El recipiente artificial que contiene vida Solo la unión de estos devolverá el orden al tiempo que ha sido alterado El gran Palkia también me ha pedido que vayamos de nuevo al templo Pero debemos ir acompañados por él Aunque la cadena roja esté rota Digo yo que algo podremos hacer con los fragmentos, ¿no? He hecho bien recogiéndolos antes El recipiente artificial que contiene vida Podría hacer referencia a una Poké Ball, ¿no os parece? Sí, está más que claro que el agua La parte que no consigo descifrar es el dichoso mineral que vio nacer el universo ¿Se os ocurre algo? Tal vez Nambo pueda ayudarnos Se pasa el día excavando en las minas en busca de materiales Os asombraría lo mucho que sabe sobre las rocas Y todo lo relacionado con ellas Bueno es saberlo Podría hacernos de utilidad ¿Qué opina, profesor? ¿Se le ocurre algo? Azúcar Es posible que sí ¿Podrías prestarme las tablas que te entregaron Witherer y los otros Pokémon, chica Totora? Bolus me habló de las inscripciones que tienen grabadas Órale pues ¡Eureka! Cuando el universo fue creado De sus fragmentos surgieron las tablas La inscripción de la tabla Terrax es una pista Y bastante obvia, debo añadir Me temo que no le sigo Hemos de hallar un mineral con una composición similar al material del que están hechas las tablas Nambo mencionó que Bolus le preguntó sobre el tema Así que es posible que encontrara algún indicio ya entonces Ahora que lo dice Bolus también se pasó por el poblado diamante un día preguntando acerca de las tablas Parece que tenemos por dónde empezar Creo que deberíamos poner nombre a nuestro misterioso mineral que vio nacer el universo ¿Qué os parece Mena Origen? Ah, pues vamos, pues otra misión más ¿Puedo contar con vosotros entonces, Nakara? Por supuesto Iré a buscar a Nambo y lo traeré de inmediato a la base de la cima He esperado pacientemente A no ser el gay He esperado pacientemente hasta el último momento a que llegara mi invitación Pero ha debido de extraviarse Sea como fuere, podéis respirar tranquilos El gran Kameri está aquí Algo habrá que pueda hacer un servidor, ¿no? Vamos, pida por esa boquita Ten un poco más de respeto, que soy tu líder No era mi intención faltarle al respeto, jefe Si puedo ayudar en algo, será todo un placer Pida por esa boquita, por favor Lo único que puedes aportar si te quedas aquí es apoyo moral Los demás guardianes están ocupados cuidando de los Pokémon señoriales Y tranquilizando a la gente de a pie ¿Por qué no te aplicas el cuento y haces lo mismo? No sea bobo, jefe Hay que ver qué cosas tiene Limitarme a llevar a cabo ese tipo de tareas sería derrochar mi talento tontamente En cuanto a ti Eres bastante valiente para lo pequeñaja que eres ¿Te lo había dicho alguna vez? El gay No me extrañaría que hubiera fanarts de Kameri con el Adamas Toma una pequeña muestra de cortesía de parte de un servidor Que no se diga que no aporto mi granito de arena Siéntete orgullosa de que te considere digna Es un privilegio al alcance de muy pocos Vale pues Has obtenido tres trufas dulces Zeta de sabor dulce que emite una extraña y misteriosa energía Se puede utilizar como material para elaborar diversos objetos Traigo a Nambo Ah ya tan rápido Pensé que lo tenía que buscar y yo Ese sombrero que llevas te queda tan grande como esta misión querido Hay fanarts de todos con todos supongo Pero Arielito Con chica Totora no Me temo que no puedo darte el visto bueno Hoy no ganó para disgustos Está claro Los minerales de Hisui son un recurso natural de valor incalculable Es algo de lo que me di cuenta hace mucho tiempo Para que lo sepas ¿A quién iba a acudir sino a mí? Si tienes algún problema ¿Por qué no dejas que tu esfera gruñona se enfrente al gran Clívor A ver qué pasa? Por mí encantado ¿Perdona? ¿Cómo osas faltarnos al respeto de esa manera? Haré que Electro te cierre esa boca tan impertinente de una buena descarga Deja de meter cizaña de una vez, Camerí Tenemos cosas mejores que hacer que discutir con el Clan Perla ¿O es que no lo ves? No seas tan aguafiestas, jefe La jefa del Clan Perla no ha podido escuchar las palabras del Gran Sino, pero sí las de Palkia En nuestro poblado no se habla de otra cosa No podemos ser menos que ellos Muéstranos el camino, Nambo Así me gusta, con decisión Todos a la caverna inmemorial Va pues, hasta con Pokémon dice, tu zurrón está lleno Pues hasta aquí lo vamos a dejar ahora Así que sí, de hecho quería quitarlo desde hace media hora Pero pues no acababan los flashbacks Y pues ahí vamos Vamos a guardar la partida Hasta con Pokémones, lo sé Arielito, lo sé Ahí está Gracias por haber estado Arielito Y pues mañana nos vemos con la nueva temporada de Falweez Y ya Y a ver cuando termino este juego Ya quiero acabarlo Pero todavía no acabo Y seguramente después del Dialga va a salir el Arceus Yo lo sé Pero bueno, hasta aquí lo dejamos Nos vemos Arielito A mimir, a mimir